¿La tengo que ir a buscar? No, 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 no vayas a buscarla. A lo mejor la está leyendo ya y se está dando cuenta que lo que más importa es vuestra amistad y que nada más podría romperla. O a lo mejor está furiosa conmigo y no me quiere ver nunca más en su vida. Por favor, Francesca. No, no pasa nada de eso, no te preocupes, de verdad que no. Se va a dar cuenta que la amistad es lo que os une y lo que más importa. Yo te quiero. Salud. Salud.